¡Adiós! 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 si no puedo lograr con todo mi felicidad cantando como quisiera me doy para decirme en el mundo y si no me estoy en tu amor en tus recuerdos un beso ser en tu amor si no me puedo necesito amor ¿Quién quiere estar contigo? ¿Quién quiere más llenar vueltas, dijo? ¡Ale, todos somos conmigo! Y ahora, ¿Quién partida me ha dejado mañana? Yo fui chica para el mundo. ¿Quién quiere estar contigo? 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 ¡Así no acertaré!